¡Ay, qué lindo día de verdad en mi cocina! A ver qué hay... A ver... Vale, yo tengo todo en la nevera. Pues bueno, voy a ver qué hay en la tele. A ver si han puesto algo nuevo. Hola, gatito. A ver, a ver, en la aplicación mi ciudad. A ver... ¿Qué? ¿Qué han puesto una nueva tienda? ¿La han construido? A ver... Es verdad, mira, se ven los cristales. Bueno, se ve algo. Voy a comprobarlo de aparte. Espero que no me vengan a robar ni nada. Bueno, mejor. Primer día, primer cliente. Hola. 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 Me gustaría comprar este traje. Que le he visto en el expositorio y me ha gustado mucho. ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿El negro? Sí, el negro. Cinco esmeraldas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muchas gracias. También me gustaría... ¿Tiene alguna oferta o algún set? Sí. Tengo una oferta de un arco con flechas. Vamos, pistola y balas. Venga. ¿Cuánto es? Sí, está aquí en el esmeraldas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ahí las tiene. A ver, si tengo todas. Bien. Aquí tiene su pistola y sus... Y las balas. Y muchas balas. Muchas gracias. Gracias. Espera un momento, por favor. ¿Le gustaría ser mi amigo? Es que como acaba de venir. Pues me encantaría ser tu amiguito. Pues estupendo. Espera un momento, voy a ver si es de noche en mi reloj. A ver, espera. ¿Ah, sí? Pues sí, es de noche. Hola. Adiós, vecinos. Digo, vecinos. Bueno, sí, digo, vecinos. Que supongo que tendrá casa. ¿Cuál sería su casa? ¿Cuál es su casa? Eh... La de allí al fondo, creo. Sí, la de allí al fondo. Ah, qué bonita. Pues bueno, hasta mañana, vecino. Nuevo vecino. ¿Y cómo te llama? Esa la de... Yo me llamo Antonio. Bueno, adiós, Antonio. Adiós, vecino. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Luis. Vale. Bueno, voy a dormir. Ay, qué sueño tengo. A ver, voy a mi casita. Ay, ay, ay. Ya está. Ay, qué bonita haces. Tengo que ir a la tienda. Me han robado. Me han robado. No me lo creo. Menos mal que no me han robado la pistola. Que tenía yo encantada. Pero bueno, una pistola nueva. Me ha desordenado el cofre. Me cago en todo, macho. Miércoles, 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 miércoles. Vale, hay un nuevo vecino. Hay un nuevo vecino. Pobre que me ha robado. Antonio, Antonio, Antonio. 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 ¿Dónde está? Aquí, en mi casa. ¿Qué pasa, qué pasa, vecino? Puede entrar por aquí. Vale, vale, voy. A ver, me han robado. Se lo digo, me han robado. ¿Cómo? Me han robado. Creo que hay un nuevo vecino por aquí, ¿eh? Puede buscar por la zona de su tienda, que hay dos casas. Yo buscaré por esta zona, ¿vale? Vale, tú busca por allí. Sí, venga. Allí hay una casa, pero no sé. Voy a ver. Voy a ver la casa. Esa es mi antigua casa. Avís a ver cuando encuentre algo. Ok. Tiene puertas. No. Hola. ¿Me da un poco de dinero? Déjame. Déjame. Muchas gracias, señor. ¿Puede? Uy. Uy. Toma las flechas, toma las flechas. No me lo creo. Ya sé que me ha robado. Ya hablas bajo para que no me escuche. Ya sé que me ha robado. Voy a tener que decir Antonio. Que me ayude. Se quede en mi casa. Y vigile conmigo. No me es fío. Antonio. Bueno, aquí no hay nada. Antonio. Antonio. ¿Qué pasa, vecino? Me llamo Luis. Luis, ¿qué pasa? Estoy aquí. Ya sé que me ha robado. En la casa de telaraña que decías tú. Hay un nuevo vecino. Sí, no soy asqueroso. Vale. ¿Podría quedarse conmigo esta noche? Para vigilarme la casa. Quedaría conmigo. De camino. Vamos a vayarnos en la piscina que tengo. Vale. Y le presento mil llamas que se llama María Fernanda. ¿Sí? Sí. Vamos a la piscina de arriba. ¿Qué es más cómoda? Mira, aquí está María Fernanda. Mírela. Anda, María Fernanda. Parece una llama a la piscina. Chillao. Vale, vale. Vámonos. Que va a escupir. Fuera, fuera, fuera. Va a escupir. Que te escupe. Venga. Mira, aquí hay un trampolín. A ver. A ver si lo hacía el primero un 360. 360. Vamos. He hecho uno. Venga. Hay que llegar a 5 360, ¿eh? Vamos. Otro, otro, otro. Venga. No, no, no. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. No, fuera, fuera. Fuera. Vale, vale. Fuera de mi casa. Fuera. Fuera. Huerco asqueroso. Es el que le decía. Eso asqueroso. Creo que ha venido a robarme, ¿eh? Voy a comprobar qué hora es. Me meto aquí. Porque es que lo tengo un poco de batería. Bueno, batería no. Pues sí, se ha hecho de noche. Venga. Venga a mi habitación y lo vamos a pillar en flagranti, ¿eh? Venga. Sí. Aquí abajo. ¡Ostras! ¡Ay! ¡Ay, mi pierna! Que casi me la rompo. ¡Ostras! Que me he caído de la escalera. ¿Dónde está? Aquí, abajo. Venga. Venga. Me quedo yo primero durmiendo. Vale. Bueno. Duerme tú ahora. Yo lo vigilaré. Viene. Viene, 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 viene. Prepárese, prepárese. Coge, coge. ¿Tiene un arma? Sí, lo tengo. Vale. Pues espere, espere. Esperemos a que abra la puerta. Y le pillamos un flagranti. ¡Ay! Venga, vamos. Queda a la esquina, ¿eh? ¡Me cago en tu prima! ¡Fuera! ¡Fuera de la casa! ¡Fuera! Espere, espere aquí. Ya. Yo venía a robar. Cago en todo. Ya me ha hartado. Ya me ha cogido el arco. Me ha cogido la espada. Vale, vale. Me ha cogido el arma. Voy a por el vecino, ¿eh? Voy a por el. Digo, Antonio. Voy a por el. Voy a por el. Yo me quedo aquí vigilando. Ah, voy a por el. Voy a matarlo. Vamos. Tú puedes, vecino. ¡Vamos! Me cago en ti, golin, traicionero. Traidor. No, no. Me va a dar, me va a dar. No, yo no tengo protección. No. Ah, le he dado. No. 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 No, no. Me ha dado. Ah, ah. Mi pecho. Ah. Ay, mi pecho. Ah, por favor. Ayuda. Muera. Ayuda. 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 Tranquilo. Tranquilo. Vamos a ir al hospital. Tranquilo. Ayuda. Ah, 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 ah.